Más de 10 zonas al oeste del estado Cogé se encuentran incomunicadas tras el colapso de un puente. Héctor González se encuentra en el lugar y desde allí nos amplía toda la información adelante. Héctor, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Ha llovido muy fuerte en las últimas 48 horas, ocasionando el colapso del puente de servicio en el sector Los Colorados de San Carlos. Varias comunidades están afectadas. Vamos a escuchar testimonios. Como eso era como de película, como el puente se movía en las puentes del puente, eso hacía como un terremoto, algo así de película. Y nosotros comentando lo que estaban ahí, mira, vamos a quitarnos de aquí porque eso es un peligro, ese puente no va a amanecer acomodado, mire, y amaneció en el suelo. La caída del puente, eso se podía esperar porque ya las bases se estaban socavando hace tiempo y falta de mantenimiento también. Y igual tal vez el puente, el puente normal. ¿Tienen problemas las bases del puente? Sí, esos son unos gatos así que hace tiempo que los pusieron ahí. Pero sí, nos afecta a todos. Primero por el transporte y segundo pues la caída del puente. La crecida del río Tirgua también ocasionó problemas de inundaciones en viviendas de sectores como Vallehondo, La Medinera, La Colonia Agrícola, Barro Negro, entre otras. Con esta información nosotros vamos a devolver el pase a los estudios desde el estado Cogedes. Gracias. Gracias.